Economía, ¿no? Economía en lo que es este, en el examen de emisión. Economía, ¿no? Entonces es importante también que nosotros, pues también, o ustedes, ¿no? Presten bastante atención a lo que, cuando se le da el curso de emprendimiento y liderazgo, que sobre todo sacamos los rangos más de liderazgo, ¿no? Pero llega momentos, ¿no? Se llega un momento en que se habla un poco del PEA, del PEI, ¿no? De la UIT y todas esas cosas, ¿no? Y todo eso son temas recurrentes también dentro de los exámenes, ¿no? Que es un PEI y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, chicos, este, eso se va a dar en su momento determinado. Bueno, hay, este, señoritas nuevas, en la cual ahora no sé por qué no ingresan, la verdad es que no sé, ¿no? Incluso solamente llegaron la semana pasada, bueno, antepasada, en la semana pasada tuvimos justo en exámenes y vieron, han salido bien, ¿no? Estas señoritas han salido bien, ¿no? Entonces, este, que Madeline se para nunca juntas, ¿cómo es eso? Bien, entonces, este, chicos, nuevamente la bienvenida, vamos a compartir pantalla, ya, vamos a compartir pantalla con toda la actitud. Marina, entonces, ¿quién dijo presente? Madeline no puede ser, ¿no? Ustedes son cómplices, ¿no? Ya, bueno, ya, bueno. Sigamos. Vamos a compartir entonces la pantalla. Esto no se puede. Ya está. Sí se pudo. Nunca se dice no se puede. Sí se puede. Listo. Vamos a compartir entonces. Vamos a buscar la diapositiva de la clase que nos faltó, no nos podemos quedar. Para empezar con lo que es el clase, pero la clase, el clase, bueno, la clase de, o la clase número 5 del tema de geografía para lo que es quinto. Aquí está, lo encontré. Aquí está. Quinto geografía. Ya. Bien. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Bien. Listo. Entonces, pasemos. Ya habíamos hablado, voy a hacer preguntas, hoja, lápiz o lapicero, porque ya saben que hago preguntas, porque ya saben que lo que yo digo, lo que explico muchas veces no está en las diapositivas, pero que viene en el examen, ¿no? Bien. Entonces, hablamos específicamente de las divisiones imaginarias, ¿bien? Dentro de las divisiones imaginarias, ¿no? Que lo ha hecho, ha sido pues creado por el hombre, no es que el planeta tenga especificado ahí sus líneas, ¿no? El hombre lo ha creado, ¿para qué? Para poder tener una mejor información del lugar donde nos encontramos, del tiempo donde nos encontramos incluso, que ahora hay un determinado país, ¿no? Según nuestros meridianos, ¿ya? Que eso es el tema ya número 5, hablando de hora internacional, ¿no? Que vamos a hacerla terminando esta diapositiva rapidito nomás, ¿ya? Pero, entonces, seguimos. Ya habíamos dicho que son líneas imaginarias, dividida en mi planeta en... Ay, qué bulleros. Dividida en mi planeta en lo que nosotros conocemos, ¿no? En nuestras líneas imaginarias. El cruce de una línea, ¿no? El cruce de un meridiano con un paralelo va a formar, ¿no? Las famosas coordenadas geográficas, ¿no? Que me va a ayudar a mí a determinar en qué lugar me encuentro, qué aspecto tiene ese lugar, ¿no? No puede ser, pues, de clima muy frío, o de clima cálido, o de clima temprano, ¿no? Bien, entonces, ¿quién hace o hace el estudio de todas estas líneas geográficas? La geodesía, ya lo sabía, ¿ya? La geodesía es la ciencia encargada de hacer la división del planeta Tierra. Donde, pues, tenemos que el eje terrestre es importante, ¿no? El eje terrestre, ahí está, ¿no? Es importante porque la Tierra, pues, gira alrededor, ¿no? O sobre su eje, ¿no? Gira sobre su eje, ¿no? Entonces, tenemos el plano de la eclíptica, ¿ya? Y el plano orbital, que es totalmente vertical, pero el eje no es vertical, ¿no? El eje, pues, es medio echadito, de costadito, ¿no? Que tiene, pues, una medida para alfa y una medida para beta según el plano de la eclíptica. Y para alfa según el plano orbital, ¿ya? Perdón, de la vertical. Ya, bien. Entonces, ya sabemos esto. También es llamada línea de dos polos porque cruzan los polos, y ustedes lo saben. Ya, estamos recordando nada más. Bien. También habíamos hablado del radio. El radio, pues, es infinito, ¿no? Tú puedes trazar varios, ¿no? Varios, pues, este, líneas desde el centro de un círculo, ¿no? Esto se utiliza geometría, ¿no? Y etcétera, etcétera. Bien. Entonces, desde el centro del círculo, ¿no? Hasta cualquier punto, ¿no? De nuestro planeta. Puedes hacer infinidades de radios, ¿ya? Por eso es infinito. Bien. El eje terrestre, ya sabemos, ¿no? Hay este eje terrestre más específico, ¿no? Gracias al eje terrestre que tenemos la inclinación de nuestro planeta. Se da, pues, los... ¿Qué se dan? Las estaciones extremas y las estaciones, ¿no? Intermedias, ¿no? Bien. Las extremas que son verano e invierno y las que son intermedias, otoño y invierno, ¿ya? Es importante el eje terrestre, ¿ya? Es importante. ¿Ya? Si no, imagíname, si el eje terrestre, la Tierra no estuviera inclinada, ¿no? Estuviera totalmente vertical, ¿no? Y entonces no sería igual. Quizás no se harían, no tuvieramos las cuatro estaciones, ¿no? No se originarían las cuatro estaciones. Bien. Paralelos. Tenemos también infinidades de paralelos que tú puedes trazar de diferentes lugares. Pero el más importante y el que divide mi planeta en dos hemisferios es el ecuador, ¿verdad? Ese es el... ¿El ecuador qué es? Es el hemisferio más importante. Va a dividir mi planeta en norte y sur. Hemisferio norte y hemisferio sur. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, ese es el ecuador. Y también se le llama paralelo base o línea equinoxial. ¿Por qué línea equinoxial? Porque va a haber dos días, ¿no? Específicamente, ¿no? En el año, que los rayos van a caer directamente a donde? Al ecuador. Y se va a dar, ¿qué? Los equinoxios. ¿Y qué son los equinoxios? Las estaciones intermedias. Primavera, otoño, ¿ya? Justamente ahorita, por ejemplo, ahora el 21 de junio, para nosotros empezamos, ¿no? Ah, bueno, ya empezamos el invierno. Todavía estamos en equinoxio. Ya en el 21 de junio, que es invierno, son estaciones extremas, ya se están empezando los solticios. Pero todavía estamos en equinoxio. Los rayos están cayendo directamente al ecuador. Bien. ¿No? Sobre todo en los dos días, más específicamente, ¿no? Y los demás, pues, relativamente los días duras igual que las noches. Por eso son equinoxios. Bien. Divide a la Tierra en dos hemisferios. Como ya habíamos dicho, este de aquí es el ecuador. Hemisferio norte y sur, para algunos, boreal, septentrional, y sur, austral o meridional. ¿De acuerdo? Listo. Bien. También habíamos dicho que el hemisferio norte también se le podía llamar hemisferio ártico. ¿Por qué? Porque ahí está, pues, ¿no? El círculo ártico, ¿no? O también se le puede llamar, pues, hemisferio continental. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte contiene, contiene la más, bueno, se puede decir que contiene más continente, más tierra que para el sur, ¿no? Entonces, en el hemisferio sur también se le puede llamar austral o meridional, habíamos dicho. O también se le puede llamar antártico. Sabemos que aquí está el ártico y aquí está el antártico. O sea, también se le puede llamar hemisferio antártico. O también se le puede llamar hemisferio oceánico o marítimo. Ya que en el hemisferio sur, pues, no prevalecen tanto, ¿no? Los continentes como en el norte. Ya, aquí hay más, pues, océanos, ¿no? Y los continentes pequeños, o sea, niña, ¿no? Bien. Bien, chicos. Sigamos, entonces. Seguir recordando para terminar el tema. Habíamos hablado también de los trópicos, ¿ya? Bien. Aquí incluso menos, ¿no? Nos quedamos un poco, ¿no? Bien. Vamos a poner aquí esta mano. Bien. Cáncer. Entonces, ya hemos hablado específicamente del Ecuador, que es el paralelo más importante, el meridiano base, ¿no? Perdón, o paralelo base. También habíamos dicho que también se le llama, pues, línea equinoccial, porque se llama los equinoccios, ¿no? Cuando los rayos caen directamente al Ecuador. Pero cuando los rayos, ¿ya? Caen ya de una manera perpendicular, hay otros, ¿no? Aparte del Ecuador, hay otros trópicos que también son importantes, ¿ya? Hay otros trópicos que también son importantes, ¿ya? Para el norte, el trópico de Cáncer, y para el sur, el trópico de Capricornio. ¿Cuál es la función de ellos? Hasta aquí exactamente llegan los rayos del sol, con más frecuencia, más iluminado, más calor. Son zonas, en el Ecuador, zonas, pues, tropicales, ¿no? Y va avanzando, pues, a partir de ahí, ya, pues, ¿no? Ya va enfriándose un poco más, digamos, así, después de los trópicos del planeta. Por eso que ya en el Ártico, pues, ya está congelado, está totalmente, ¿no? No llegan ahí, ¿no? Todos los rayos del sol, como debería de ser. Entonces, los trópicos son importantes, ¿ya, chicos? Son totalmente importantes. Chicos, a ver. A ver, chicos, ¿están ahí? Así se está grabando. ¿Estaba compartiendo pantalla o no? No. ¿Y por qué no me dicen? Es de, abre, abre, y no sé cómo miro, en algún costado, y no está. Ya, ya, ahí está, chicos. Vamos a recordar a los trópicos. Ah, ya, pues, ponen a la mismaría y se ponen a ver su youtuber, ¿no? Ya, listo. Cinco puntos menos para todos. Bien. Listo. Este. A ver, lo que he dicho. A ver. A ver si han escuchado. A ver, Marlon, el bello durmiente. A ver, Marlon. Ya, vamos a quitar, ya no le pongo ese, ya no ese título, no. A ver, Marlon, dígame usted. ¿Cuándo se producen? Los equinoccios. Bien, destamarlo. Bien, tiene menos dos puntos. A ver, Leo, ¿cuándo se producen los equinoccios? ¿Cómo que cuándo se produce? ¿En día o...? Ya, cuándo son los días en los cuales se producen los equinoccios. ¿Cuáles son esos dos días que los caen? Los caen. Los rayos del sol caen exactamente en el Ecuador, de forma directa. Creo que es en primavera. Ya, en las estaciones intermedias, ¿no? Primavera y otoño, ¿verdad? Otoño. Paso y septiembre, ¿verdad? Muy bien. Listo. Específicamente. Bien. Entonces, bien, ya, Leo Rivera tiene dos puntos más. Ya, bien. Entonces, chicos, hablemos un poquito de los sópicos. Habíamos dicho que el Ecuador, pues, es el paralelo base o el paralelo equinoccial, porque aquí, pues, se dan las estaciones intermedias, se producen los equinoccios cuando los rayos caen directamente al Ecuador. Ya, listo. Pero hay momentos en que los rayos caen directo, o sea, de forma perpendicular, pero ya no de frente al Ecuador, sino a los trópicos. ¿No? Al norte tenemos el trópico de Cáncer y el sur trópico de Capricornio. Cuando caen directamente, o de forma perpendicular a estos trópicos, ya no con intensidad al Ecuador, sino a los trópicos, ¿bien? Se van a producir los solsticios, ¿no? Los solsticios. ¿Y cuáles son los solsticios? ¿Cuáles son los solsticios? Diego, ¿cuáles son los solsticios? ¿Qué tipo de estación estamos hablando cuando hablamos de solsticios? ¿De invierno y verano? ¿Quién dijo? ¿Se la puede dio? A mí, soy Zuli. Zuli, claro, ¿no? Ya, muy bien. Cuando hablamos de solsticio, estamos hablando, ¿no? De invierno y verano. Bien, ya, ahora el 21 de junio vamos a empezar con solsticio. Ya, los rayos ya no van a caer directamente al Ecuador, sino van a empezar a caer directamente a los trópicos. Ya, o sea, de forma perpendicular. ¿A dónde? A los trópicos. Ya, ya tenemos, ya saben, el trópico de Cáncer para el norte y el trópico de Capricornio para el sur. ¿Ya? Entonces, los trópicos a mí me van a indicar el límite de la perpendicularidad de los rayos de sol, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Más vertical o de forma perpendicular. ¿Ya? Bien. Seguimos. Eso es con respecto a los trópicos. Ahora, a los círculos polares. ¿Ya? Con respecto a los círculos polares, chicos, también igual. Los círculos polares, bueno, aquí parece más los trópicos. Más acá, ¿no? Vamos a poner un poquito más acá bajito. Cuando nosotros hablamos de los círculos polares, estamos hablando también de otro tipo de paralelos que también son importantes. ¿Ya? Son importantes porque me van a, a mí, indicar el límite. ¿Ya? Ahí se ve esto. Porque me van a indicar a mí el límite de la forma oblicua. ¿Ya? Que llega a los rayos. Aquí, para los círculos, ya los rayos no van a llegar de forma directa ni perpendicular como a los trópicos. No van a llegar de forma oblicua. Ya, oblicua. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Solo hasta los círculos. Nada más, ¿ah? Después de los círculos, donde ya no llega, pues, muchos rayos, ¿no? Entonces, aquí va a ser de forma tangencial. O sea, solo hasta los círculos llegan de forma oblicua. ¿De acuerdo? Hasta los círculos polares, tanto el Ártico como el Antártico. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, los trópicos y los círculos, ¿ya? Polares, se podría decir. ¿Ya? Entonces, son llamados, o se le considera, círculos menores. ¿Por qué círculos menores? Porque, ¿quién es el mayor? El Ecuador. Bien, chicos. ¿Ya? Entonces, pasemos de los círculos polares. ¿Ya? Vamos a pasar a la división de la Tierra según los meridianos. ¿Ya? Antes de pasar esto, estoy aquí. Meridiano. Bien, ya hemos visto todo lo que es la línea horizontal, el Ecuador. Ahora vamos a ver específicamente, vamos a ver en nuestro planeta, pero ya cortado en dos mitades, digámoslos así, pero de forma vertical. ¿Ya? ¿Por qué el meridiano? Porque específicamente hasta aquí van a llegar todos los demás meridianos. ¿Por qué se le llaman Greenwich? Porque pasa, supuestamente, por acá está el meridiano, por un lugar, una localidad llamada Greenwich, ¿no? En lo que corresponde, pues, Inglaterra, Reino Unido, por allá, ¿no? Bien, listo. Entonces, los meridianos van de polo a polo. ¿De acuerdo, chicos? Van de polo a polo. ¿En qué forma? ¿Horizontal? No. Horizontal es Ecuador, de forma vertical. ¿Ya le dices? Vertical. Bien, chicos. ¿Ya? También se les llama semicírculos. ¿Ya? Porque ya no son como los paralelos que dan toda la vuelta. Esos son semicírculos. ¿Ya? Dan a mitad, se puede decir. ¿No? Semicírculos. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos que este meridiano de Greenwich va a dividir a mi planeta en hemisferio oriente, o también este, y hemisferio occidente, o también llamado. Oeste. Bien. Para el hemisferio oeste, ¿cuántos meridianos hay? 180 meridianos. ¿De acuerdo? Y para el hemisferio oeste, también hay 180 meridianos. ¿Ya? De tal manera que todos los meridianos que hay en nuestro planeta, ¿no? Son 300. ¿Son cuántos? 360 meridianos. ¿De acuerdo? 360 meridianos. Importante, ¿sabes? Porque también debemos tener en cuenta que tú puedes hacer un montón de meridianos infinitamente. ¿No? Pero lo que nosotros, el humano, estudia para poder medir incluso el tiempo, la hora, lo establecemos en lo que son 360 meridianos. 180 para el oeste y 180 para el oeste. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, son semicírculos. Aquí habíamos completado. Semi. Falta aquí. Semicírculo. Son semicírculos. ¿De acuerdo, chicos? Semicírculos, ¿qué? Imaginarios. Imaginarios. Ahí están los semicírculos imaginarios. ¿Ya? Van de forma longitudinal, ¿no? De norte a sur, ¿no? De norte a sur. Así. De esta manera. ¿No? O también de sur a norte. ¿Ya? No. Bien. Bien, chicos. Entonces, ahí tenemos a los meridianos. ¿Ya? Van en dirección longitudinal. De norte a sur o de sur a norte. ¿Ya? Entonces, van en dirección, en dirección longitudinal. Chévere. Listo. Hasta ahí. ¿Qué más podemos hablar de los meridianos? ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de los meridianos? Normalmente, ¿cuántos meridianos conocemos, dije, Zully? Normalmente, ¿cuántos meridianos son? Se pueden trazar infinitos meridianos, ¿ah? Pero normalmente, para que el hombre pueda ubicarse en su tiempo, en su lugar, en la hora incluso. 360. 360. Muy bien. Entonces, tenemos normalmente, normalmente son 360 meridianos. ¿Por qué son 360 meridianos? ¿Por qué? ¿Cuántos hay? Bien.